Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Sofi y hoy les traigo un nuevo video. Como se darán cuenta por el título, hoy les traigo un video que seguramente lo estaban esperando tanto como yo y es sobre probando esos productos que yo les mostré en el haul de 11, en el último haul de 11 donde les mostré todos los productos que yo fui adquiriendo sobre 11. Hoy lo vamos a estar probando, vamos a ver qué tan buenos son. Así que nada, antes de comenzar, los quiero invitar a aquellos que son nuevos por acá y todavía no están suscriptos a que lo hagan haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse y que actives la campanita que te va a aparecer al lado así YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo video y no te perdés de ninguno. Ahora bien, voy a aclarar un par de cositas. Estoy así vestida y después más adelante me van a ver vestida de otra manera porque estoy haciendo la intro aparte. No quiero que se vea como que el resultado del maquillaje que se pudo lograr con esos productos así que bueno, por eso me ven con este maquillaje que no tiene nada que ver con lo que van a estar viendo a continuación. Y por otra parte, en este video me van a quedar pendientes estas dos paletitas que ven acá que son las My Needs de Pink21. Son estas dos paletitas que yo les había mostrado en el haul. Las voy a estar mostrando, vamos a estar recreando un maquillaje con ellas en otro video como para especificarme mucho mejor en estas dos paletas de acá ya que bueno, vamos a estar armando dos looks con ellas. Así que bueno, ahora dicho todo eso, vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar por la parte de los ojos y para eso ya tengo puesta mi prebase y he hecho también las cejas. Estoy utilizando como siempre este corrector Fit Me de Maybelline que lo estoy utilizando como prebase para las sombras. Así que voy a tomar la paletita de Pink21, la Glam Collection que ven acá. Realmente es muy muy bonita. Le voy a estar sacando el plastiquito que trae y vean estos colores. Y vean, estos son los colores que traen, como verán ahí. Traen también colores mates y algunos satinados con el espejito que ven ahí arriba. No sé qué maquillaje voy a realizar, pero voy a estar improvisando. Lo que me gusta mucho es que ya te trae el espejito, o sea, eso ya me ahorra tiempo. Voy a estar tomando este color que es el Pretty. Lo voy a estar tomando con mi blender y lo voy a estar poniendo como tono de transición. Ustedes ya sabrán, esta paleta trae colores súper clásicos, súper para estar armando un maquillaje de día. Así que más que nada voy a estar haciendo eso. Vean cómo pigmenta muy muy bien. Bueno, una vez que ya terminé de difuminar toda la sombra, voy a estar tomando, como que me hace falta un color oscuro en esta paleta. Como un marroncito oscuro. Pero bueno, voy a estar tomando este que se llama Tidal Waves y lo voy a estar poniendo en la parte externa del ojo. Vean ahí. Es como un color arena oscuro por lo que veo. Me sorprende que hasta ahora las sombras que tomé no sean para nada polvosas y que pigmenten bastante bien. Y ahora voy a estar tomando este color que se llama Sexy Eyes. Que ven acá. Es como un color doradito súper cálido, súper sutil. Este tiene shimmer, así que lo voy a estar tomando con los dedos. Y lo voy a estar aplicando en el centro del párpado ahí. Y ahora voy a estar tomando este iluminador que se llama Basic. Que es el rosadito. Que es como... Les diría que es un rosadito o un champagne, mejor dicho. Y lo voy a estar poniendo en la zona del animal. Esto lo estoy poniendo con los dedos porque ustedes ya saben que pigmenta mucho mejor. ¡Wow! 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 O sea, vean este iluminador. ¡Qué bello! Yo no le tenía tanta confianza, por Dios. Pero vean, está súper lindo y pigmentó muy bien. Voy a estar poniendo también debajo de las cejas. Ahora lo siguiente que voy a hacer es probar este delineador que ven acá. Que es en forma de gatito. También es de la marca Pink 21. Que supuestamente dura 24 horas. Voy a hacer como un triangulito. Y luego lo voy rellenando todo. Y ahí están. O sea, vean lo pigmentado que es. El color negro que es. O sea, súper bien. Me gusta que es como medio mate al mismo tiempo. Eso a mí me encanta en un delineador. La verdad es que si ustedes me dijeran si lo volvería a comprar a este delineador. Obvio que sí. La próxima vez que vaya a 11 me voy a traer otro delineador. Porque realmente me encantó. No transfiere. Que es lo que suele pasar a veces con algunos delineadores. En este caso no. Así que lo estoy amando. De 11 les había mostrado estas tres pestañitas que ven acá. Son hermosas. Una es en 5D, en 3D y en 4D. Que realmente las amo. Yo ya las probé. Pero quiero utilizar una de ellas con ustedes. Así que voy a ello. Voy a estar utilizando estas. Que vean. Son así. Bueno chicos. Acabo de ponerme a las pestañas. Vean la diferencia. Y lo hermosas que son. O sea a mí me encantan este tipo de pestañas así. Estas pestañas quedan muy lindas. Para un maquillaje súper glamuroso. Les cuento que yo a las pestañas las pego con el pegamento duo. Que esto es algo que ustedes me preguntan mucho. Así que para mí ese es un pegamento que funciona súper bien. La voy a pasar por la parte del rostro. Y para ello primero voy a estar tomando una de estas brochitas. Porque ya saben que vamos a estar probando esta base de Pink 21. Que les mostré en el haul. Que la verdad es que me tiene súper intrigada. Para ver qué tal funciona o no. Realmente no lo sé. Y lo vamos a estar viendo ahora. Voy a tomar esta brochita que ven acá. Voy a abrirlo. Recuerden que viene así. Yo lo tengo en el tono más claro. Recuerden que esto simplemente como se ve así. Lo que tienen que hacer es girar. Y ya sale ahí el cosito este. El pump digamos. La verdad es que es súper práctico. Porque no se derrama producto. No se sale fácilmente. O sea, me parece súper bien. Llega a quedar la base como blanca. O un tono más claro que tu piel. Lo podés arreglar mucho más fácil. Porque lo que podés hacer es después utilizar el bronzer o el contorno. O sea, darle como un poquito más de color. Pero cuando una base es mucho más oscura. Ahí ya no hay nada que hacer. Por eso siempre prefiero que me queden un poco las bases un poco como más claritas. A que me quede más oscura. Pero bueno. Vamos a ver qué tal con esta base. Lo vamos a estar esparciendo con esta brochita de acá. Mío. A simple vista. Por lo que ven ahí. No sé si se dan cuenta. Pero no es del color exacto de mi piel. Yo tenía miedo por otra parte. Que la base. Que el color. Sea de un subtono rosado. Que en la mayoría. Las bases de 11. Entonces traen como un subtono rosado. O sea, las marcas esas de Tejar y todo eso. Las que yo probé. Que no probé muchas tampoco. Pero las que probé. Es como que vienen un tono muy rosado. O súper amarillo. En este caso no. En este caso de todo lo contrario. Sé que no es de mi tono. Pero vean. Le está dando cobertura a la piel. Ahí. No sé si lo logran ver. Esta base no sé si es mate. No te dice nada. No te brinda ninguna información. En el packaging. Les tengo que decir que la brochita. Bastante bien chicos. Porque no está. Haciéndome como esas rayitas. Para nada. O sea, está como. Como concentrando bien el producto. Y me está gustando el acabado. De esta base. Vean. No es mate. Porque no es mate. Pero tampoco es algo súper luminoso. O sea. Bastante bien. Y me encanta la cobertura que le dio. Es súper cómoda. Para mí es algo muy importante que la base sea cómoda. Porque yo como que no suelo utilizar bases. A menos que me haga un maquillaje así. Tipo. Para mostrarles a ustedes. O para hacer alguna demostración en mis clases. No suelo utilizar base. Pero. La verdad es que. Me está gustando demasiado. Está súper bella. Súper ligera. Pero con una cobertura que le da. A ver. No les estoy diciendo. No les voy a mentir. Que es una cobertura súper alta. Porque no. O sea. No van a estar encontrando. No creo. Que encuentren en once. Una cobertura súper alta. Pero. La verdad es que la base me encanta. Y lo que me gusta mucho de esta base. Que se los voy a volver a recordar. Porque en el haul se los dije. Es que pueden encontrar muchísimos tonos. O sea. No se van a encontrar con solo tres tonos. O dos tonos. Como en la mayoría de las bases. Había como siete tonos. Una barbaridad. Un montón. O sea. Me parece súper bien. Como sé. Y me quedo con la tranquilidad. De que Pink Meanty. Uno está aprobado por Landmat. Lo puedo aplicar en mi rostro. Sin ningún problema. Sin ningún temor. Bueno. Obviamente eso no impide. Que uno le pueda llegar. A tener alergia. A ciertos productos. Pero. A lo que voy. Es que está aprobado. Así que nada. Ahora vamos a utilizar. Esta paletita. También de Pink Meanty. Uno. Que es una paleta de rubores. Y. Voy a estar utilizándolo. Con esta brocha. Que no sé si recuerdan. Pero yo les mostré en el haul. Es así. Lo voy a estar aplicando. En lo que sería el rubor. En esta zona. Voy a estar tomando. Por ahora. Este colorcito de acá. Que está acá en el medio. Me gusta que los rubores. Sean mates. Vamos a ver que tal. Vean ahí. Me encanta. Yo como les digo. Estoy súper fan de los rubores. Como que. Me están gustando. Cosa que antes. Por ahí. No me. No pasaba. Porque mucho. No me gustaba. Pero. Vean este bellísimo color. Me voy a poner un poco. En la parte de la nariz. También. Bueno chicos. Ahora nuevamente. Voy a estar tomando. La paletita de Pink Meanty Uno. Y también. Les voy a recordar. Este pincelito de acá. Que les mostré en el haul. Lo voy a estar utilizando. Para estar poniéndome. Mi iluminador. Voy a estar tomando. El mismo iluminador. Que utilizamos. En la parte del lagrimal. Lo voy a estar poniendo. En la parte. De la nariz. En esta zona. De acá. Wow. No, no, no. Me encanta. En el arco de cupido. Pómulos. Ay por Dios. Bien distorcista. No, no, no. Solo agarré. Muy poca cantidad. Y lo que pigmenta. Por Dios. Ahora lo tengo que difuminar bien. Para que no se vea. Como esa linita ahí. Mamita. Este glamour. Con este iluminador. O sea. Miren. Yo también. Yo también. Es este iluminador de acá. De esta paletita de Pink Meanty Uno. Si van a usar. Consígansela. Porque realmente está buena. Voy a ver si me traigo. La de la otra colección. Porque hay varios modelos. Bueno. Ahora sí. También vamos a pasar. A mi parte favorita. Que además del iluminador. También me gusta mucho. La parte de los labiales. Y para ello. Voy a estar utilizando. Estos dos. Que son de la imitación. De Victoria's Secret. Que vean. Es como el color de mis uñas. Que por cierto. El color de las uñas. Que tengo ahora. Es del esmalte de tejar. Que les mostré. En el haul. Es hermoso. Este es el color. Queda muy muy lindo. Son algo similares. Pero no. O sea. Uno es como más chocolate. Y el otro es más rosado. Ya saben chicos. Que cuando van a estar utilizando. Este tipo de labiales. Que son líquidos mates. No se olviden de utilizar. Una manteca de cacao. Un bálsamo. Lo que ustedes prefieran. Yo estoy utilizando mucho. Este de acá. Que lo amo. En serio chicos. Se los súper recomiendo. Así que es súper importante. Hidratar los labios también. Hacer una exfoliación. Para que salga todo. La pielcita muerta. Así que nada. Súper clave. Para que el labial te dure. Mucho más. Bueno. Como se darán cuenta. El labial pigmentó súper bien. Sin ningún problema. No me dejó parcheado. No siento como que la boca. También así como dura. No para nada. Es como bien cremoso. Al mismo tiempo. Me encanta. No sé ustedes. Pero el color este. Me encanta. Y siento que para ahora. En los maquillajes de otoño. Que por cierto. Tengo que hacer un maquillaje de otoño. Que a mí. Esta estación me encanta. En serio. Me encanta. Porque no hace tanto calor. Ni tanto frío. Y no sé. Pero yo la disfruto mucho. Vean. Es hermoso. Vamos a dar la prueba del beso ahora. Para ver si no transfiere. Vean. Nada. O sea. Me encanta. La verdad es que también. Es súper cómodo el labial. Les tengo que recomendar todos. Sin duda. Porque me gustaron mucho. Todos. Así que bueno. Ahora. Antes de despedirme. Les voy a mostrar el otro labial. Porque no me olvido. Este sería el otro color. Vean. Es muy similar al otro. Al anterior. Se puede decir que casi idénticos. Pero la verdad es que esos dos colores. A mí me encantaron. Así que bueno chicos. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Estos productos que estuve utilizando. Sin duda alguna. A mí me encantaron. Muchos de ellos. Los volvería a comprar. Se los recomendaría con los ojos cerrados. Porque me gustaron mucho. Sin duda alguna. Una de mis cosas favoritas. Es este iluminador. Pero no puedo dejar pasar desapercibida a esta base. Porque encontrar una base que funcione. Que tenga muchos tonos. Que lo vuelvo a reiterar. Porque es súper importante. La verdad es que me encanta. O sea. Y este labial que no da más de lindo el color. Y de lo bien que funciona también. Que nada. Les súper recomiendo. Ya saben que si ustedes quieren saber los precios de todos estos productos. Lo pueden conseguir viendo mi último haul de 11. Que ahí están todos los precios. Todas las direcciones. Por si ustedes quieren ir y traerse estos productos. Ya saben que ahí se van a encontrar con toda la info. Por acá me despido. Les voy a estar dejando mi Instagram antes de irme. Porque es una red social que suelo utilizar mucho. Y ahora sí chicos. No tengo más nada para decir. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua!